y aquí nos encontramos nuevamente para la organización tv para nuestro canal en youtube y esta vez nos convoca la presencia de catalina celano desde villagéser con esta catalina bien re bien de volver a verte hace un montón que no nos vemos por lo menos cuatro o cinco años seguro tres cuatro años no exactamente bueno cata estás ahí en villagéser estás preparando algo estás haciendo algo sí estoy haciendo demasiadas cosas contanos bueno este año de pandemia ha sido para mí un un desafío porque aprendí un montón de técnicas que yo no la realidad no la sabía y se talle por todos lados y aprendí todo lo que me sirve para la virtualidad y bueno también ensayé por zoom bueno todas esas cosas que fui descubriendo que ustedes ya manejan pero yo no las manejaba así que todos los cursos lo hiciste online todos online todos online inclusive una una actriz y directora de cine egresada de la nrc maría dondero que es del mar del plata nos ofreció un taller de narración digamos las técnicas de narración visual y tanto actores actrices y narradores orales y sin ese taller y aprendimos un montón y después comenzamos a replicar y bueno fui este aplicando este todas las técnicas este que me hacían falta para para los ensayos para filmarme para también enseñar a otros estuviste ensayando online sí 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 con con maría victoria ensayamos justamente este la obra las reinas presas del poder que vamos a estrenar ahora en en el encuentro por mujer lo van a hacer presencial el encuentro sí intentamos hacerlo presencial el diecinueve veinte veintiuno en varios este lugares de la costa ajá en santa clara mar del plata creo que pinamar no es seguro todavía pinamar pinamar donde no sé pinamar todavía no está no está seguro y hay otro lugar en pinamar con marcela creo que en pinamar con gente que conoce victoria yo no 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 estoy al tanto así que no te puedo informar creo que gente del del teatro el teatro como se llama el teatro el único teatro que tiene ahí estaba estaba teatro del mar después estaba teatro el ojo y después está el teatro municipal grande que hay municipio sigue grande creo creo que es en ese y bueno estamos organizando este el encuentro que es bastante bastante nutrido este año claro y aparte si no es pero claro si no es presencial será virtual claro pero se preparan para presenciar sí cuál es el número de encuentros ya cómo qué número qué edición van creo que es el sexto está preparando si hace mucho y se empezó a hacer el encuentro se empezó a hacer en misiones no no ese es otro encuentro ese es el teatro por mujer que organiza raquel velásquez hace muchos años en misiones en la parte norte que nosotras iríamos también con él con varios y con varias obras allá pero a fines de marzo para el 25 y bueno así está en villagese del catalina no yo no soy argentina donde naciste y en rome nací en roma en italia y ya sos italiana y a qué edad te viniste bueno vine en barco a los cinco años pero vinimos a uruguay y después de cinco años pasamos a la argentina con mis padres y por qué uruguay porque papá papá era plástico era un bohemio y era papá abuelo digamos porque eran 20 años mayor que mi mamá y entonces después de la guerra él vino a hacer un negocio a montevideo y no pudo volver entonces mamá y yo nos vinimos atrás de él y después llegamos nosotras y cuál fue la decisión de venir a argentina la decisión de él y bueno después fue de toda la familia no claro porque él vino solo vino a hacer este un negocio este que no no le salió bien y entonces bueno no pudo volver y mi madre que era este muy muy corajuda dijo bueno después de un año dijo si él no vuelve me parece que me conviene ir a mí y ahí donde se instalaron papá cuando papá era plástico no y muy muy este conocido en en roma el tema es que cuando él supo que en un quillo viste en en córdoba se reunían los plásticos más importantes de la argentina entonces éste decidió venir para acá y fuimos a un quillo un año y se dedicó a pintar a hacer exposiciones y después nos vinimos a buenos aires hasta que estuve en buenos aires en buenos aires no en los 30 años porque me recibí de abogada ejercí me conocí a carlos grossi que es mi marido y bueno después de alguna manera la dictadura nos nos llevó para arriba nos fue corriendo sí 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 y carlos que hacían también abogados carlos que es abogados y los dos somos colegas y somos este cómo fue que al rumbi a los para el teatro bueno yo cuando llegué a misiones este comencé a frecuentar primero el coro porque mi madre era cantante lírica entonces éste empecé a cantar en el coro y hacer presentaciones también individuales y después de unos años me encuentro con una compañera que me dice por qué no te venís a un taller de teatro y en ese entonces éste me llevó a lo del pelado andrada no sé si lo conociste a luisa andrada que clave pelado andrada que tenía un teatro independiente que después fue también impulsor de la ley de teatro no cierto del instituto fue del lado un gran luchador y bueno de ahí cuando subí al escenario no me bajé más y en qué parte de misiones te instalaste en posadas en posadas visitó falleció hace poco visitó falleció el anteaño el anteaño bueno y logró sacar la ley abierta sigue abierta la sala tempo él sacó la ley provincial de teatro ahí fue uno de los impulsores de la ley provincial nosotros tuvimos sí sí creamos un encuentro claro con lito con lito cruz con lito cuando claro cuando lito fue este a repartir por todas las este las localidades de misiones este un poquito de plata para que se formen los grupos independientes fue una época hermosa y después de posadas ahí hiciste teatro empezaste a incursionar los años pero sí sí muchísimos años ahí con él y y después bueno ya después no sino que en algún momento empecé a extrañar buenos aires a extrañar así terriblemente físicamente y bueno y ahí nos vinimos para acá teníamos una casita en géssela así que nos vinimos directamente a villa géssela hace más de 11 12 años más o menos no hace nada hablamos acá sí hace mucho pero no tanto no hay que ir a decirte que ahí me encuentro con con maría victoria y éctor claro porque maría victoria de misiones no es misionera no en realidad te voy a contar algo íntimo yo soy la celestina de la pareja así claro porque es una cosa muy linda en nosotros veníamos a géssel y veníamos acá a veranear y veíamos teatro entonces en algún momento vi la obra la china con dos actores de mar del plata y nos gustó muchísimo entonces la 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 intenté llevar a misiones hablé con el pelado me dijo sí sí trae los trae los y en ese ahí apareció tiki marquesini no sé si la conoces por nombre que ese profesor si ella es profesora de expresión corporal hace teatro también me dijo yo lo conozco la gente que hace la china si es amigo mío bueno entonces encárgate vos bueno tiki hizo el contacto este y enganchó este a héctor y a un compañero que en realidad no eran los que yo había visto cuando los voy a recibir a la terminal no eran y baja esto yo le digo no te conozco quién sos vos bueno de ese desencuentro le armamos una gira que hizo la obra en en la sala y armamos una gira al interior y en ese momento maría victoria estaba viviendo en el dorado con su hermano haciendo teatro y ahí se conocieron así que lo hiciste conocer ahí en el dorado estaba ingrid y estaba ingrid tal cual claro sí sí qué bárbaro no y ahí en geser como que cómo empezó la actividad tuya que dijiste bueno porque empezaste de cero yo acá empecé de cero empecé con un taller y después por suerte abrieron la escuela de actores tres años algo muy muy interesante porque vinieron profesores de buenos aires de tandil empezó a formarse una un grupo de compañeros bastante bastante bien formados y con esa gente donde empecé a relacionar y hicimos varias obras ahora hace dos años se armó un grupo de microteatro este hicimos varios festivales también y también o sea yo sigo relacionada siempre con también con santa clara donde yo te conocía como jurado ya en en teatro clásico adaptado y en la movida es muy interesante ahora tenemos una nueva casa de la cultura y vos estás trabajando ahí en la casa de la cultura no 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 yo estoy con mi de con mi este proyecto independiente en mi casa que se llama la cúpula cultural donde hay un living grande que lo convertía en teatro este y bueno cuando puedo se hacen obras tiene una capacidad más o menos de 20 personas ahora no ahora entran 5 nada más y también talleres este así que hace como siete años que estoy con este proyecto independiente y de ahí me relaciono y con los proyectos viste desde la cúpula y cuantos grupos hay en villages el de teatro independiente independientes ahora hay 1 2 y sería el mío 3 por ahora y ganas de hacer más y salas no salas este independientes por ahora no hay hay un proyecto nuevo en un barrio este que es un matrimonio con dos niños que han hecho un centro cultural y tienen un espacio para teatro este y el mío por ahora nada más pero hay una compañera que ya está por con ganas de hacer este en su casa un galón y hacer también otra otra salita y ahí yo trabajé en jesse en el teatro san martín cine teatro san martín que está en una galería en una galería claro no ese se cerró se cerró y que hay nada no ahora nada lo que pasó fue que el teatro la casa de la cultura que estaba en la avenida principal en la 3 el año pasado este el locador un alquiler este demasiado alto ya estaba bastante bastante venida menos y entonces con mucho tino la secretaria de cultura de la provincia decidió no alquilarle más y hay que irse a la a la virgata de gesel donde la convirtió en un teatro y en un centro digamos de de cultura con artesanos se llama el polo sur digamos y realmente con opción a compra o sea eso va a quedar para mal lo va a comprar la provincia que ha quedado muy linda muy linda y eso lo administra la municipalidad sí 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 la municipalidad cuánta capacidad qué capacidad tiene de espectadores esa capacidad en un digamos este periodo normal tiempo normal tendrá una capacidad de de 100 por ahí ahora ahora por ejemplo en están entrando 30 personas no más como máximo y están haciendo espectáculos sí 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 ustedes representan ahí yo estoy ahora con un sí sí nosotros este justamente ahora el el festival que creo que se va a hacer acá un encuentro del 8 y después el 19 van van a ver obras de este digamos de género no pero hay muchos elencos de acá fecelinos que están ya haciendo otras cuando ustedes se ponen a elegir una obra como hacen para decir bueno queremos realizar estas estas obras está así está no como hacen la selección vos me estás preguntando en forma personal o sí 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 en tu grupo yo este el hace dos años este he decidido que digamos que las que yo elijo son generalmente de género porque estoy tratando de trabajar esa temática no claro y después inclusive hay un tengo una una obra infantil que éste habla de la historia de frida callos para niños niños de 15 67 años que también viste de alguna manera toca el tema de género la parte es un ícono frida claro y tratando de que de que no sea solamente una moda no porque ahora se ha puesto de moda pero bueno hasta se hacen fiestas no de disfrazados de frida bueno y y después bueno a carlos está escribiendo mucho entonces éste elegí el año pasado en el microteatro por el microteatro hacemos tenemos otro método de elección que se pasan las los textos no sea propios o de los éste de las páginas donde hay donde hay este mucho muchos textos de cortos breves y se leen y bueno en como nos comunicamos este ahora por zoom bueno antes también nos reuníamos en la salita los actores que digamos que les pega el texto se eligen así como con libertad y empiezan a ensayar eligen su director este y después se se pone este año a pesar de la pandemia nos seguimos este encontrando por zoom de dos veces por semana y en este momento en microteatro que lo estamos haciendo no sé si te acordás si el centro cultural en pipach si está frente al mar viernes sábado y domingo hay dos cuatro seis obras de microteatro mira dos por día y una que está en gestión que se estrena la semana que viene y y un infantil también y en esas quienes trabajan a ti en esas trabajan este muchos compañeros de que han estado en la escuela y otros que se van acercando no que han hecho obras acá hubo un movimiento muy interesante que te lo cuento porque el digamos el mentor de esa movida es este justamente la persona que yo estoy dirigiendo ahora por primera vez que se llama ángel islas que es un un este actor que vino de buenos aires ya creo que los 50 años por ahí y y así a teatro allá es profesor de inglés y es una movida con se llamó shakespeare folletín comenzó con algunas obras de shakespeare a llamar a gente que nunca había actuado a subirse al escenario alumno alumno alumnos de la escuela de secundaria no es cierto que tenían ganas de leer a shakespeare este o actuando o dirigiendo y se hizo una movida en cinco o seis años muy muy este muy numerosa en esa movida hubo mucha gente que se interesó por este hacer teatro o escribir o actuar o dirigir o simplemente estar y y surgieron surgieron compañeros que todavía hoy están este actuando no esa parte señor sí perdón no 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 a este señor te quiero contar que tiene una particularidad él con en los últimos años este en forma paulatina quedó ciego tiene 80 años ahora y el año pasado imagínate vive solo que está jubilado y con el tema del aislamiento de la pandemia no la estaba pasando muy bien entonces este yo tenía un monólogo ahí que escribió carlos que había adaptado un cuento de de juan forn y se me ocurrió viste así como como para que lea algo como para incentivarlo a hacer algo y él se enamoró del texto y me había invitado muchas veces a dirigir pero en realidad a mí no me gusta te soy sincera no no es que me apasione demasiado al contrario sí no 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 es lo no es mí no es lo mío pero bueno este y tanto me insistió que digo bueno mira a mí no me gusta dirigir o ya sabés pero empezá propone algo y yo te acompaño y y bueno y lo acompañé y fuimos este trabajando juntos este improvisando él hizo algunos cambios en el texto y en el mes de noviembre la estrenó en la cúpula él hizo la apuesta digamos a su a su conveniencia en con lo que se refiere al espacio muy bien le está yendo muy bien fue muy interesante trabajar así con una persona este que primero es actor que propone que sabe cómo manejarse viste trabaja muy bien los textos y más en esta situación salió una cosa muy muy de investigación yo lo vi trabajar a walter santana que tenía el mismo problema si en medida por medida ajá y cómo trabajaba no él cruzaba hilos para saber cuándo estaba fuera de la del espacio escénico y tenía contado todos los pasos de los objetos que tenía del escritorio de los este de la escenografía este tenía todo contado los pasos y y trabajaba desde ahí la verdad que trabajo maravilloso lo que hacía sí 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 vos aparte de la cúpula tu grupo tiene un nombre no 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 la cúpula prácticamente digamos soy yo ya no algunos compañeros vienen a ensayar este después cuando se puede se dan talleres ahora por ejemplo apareció una titiritera que estuvo dando vuelta 10 años por todo el mundo y que me dio justamente unas clases de manejo de objetos para mi títere sí y va a haber taller de manejo de objetos y después apareció hace unos años también que vos lo debes conocer mario carnelia sí que dio un taller para directores y cuando aparece así alguien que eh claudio ledesma que es actor y narrador no maneja la red de narradores que ahora va a venir también y así cuando aparecen así este digamos gente que quiere dar talleres que son interesantes para para crecer no este para investigar cuántos talleres más o menos se dan por año este bueno este año no lo cuento no no en épocas normales quedó nada más quedó un mes nada más que la la profesora de mosaiquismo que es una artista increíble y el año el ante año se dieron uno dos tres y unos cuatro talleres en todo el año este yo di narración este el introductorio de la narración y después bueno después empezar la clínica de cuentos y el año pasado lo hice virtual la clínica y estás en contacto con otras narradoras y narradores argentinos sí sí mucho 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 y ahora por ejemplo el 15 16 y 17 de febrero viene claudio este porque él todos los años lo invita a venir a geserse él prácticamente se inició acá en geserse así que tiene un su corazoncito y el director del canal lo invita siempre a dar un a grabar a grabar a grabar este cuento después él pasa todo el año entonces también un espectáculo también victoria lo invitó a porque ya está dirigiendo espectáculos que que mira para mí esa grieta entre narración y teatro no existe ya para mí es qué sé yo es lo mismo es teatro entonces este ahora él tiene está dirigiendo dos o tres espectáculos unipersonales muy lindos uno se llama Evita 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 Resucitada creo Evita Vuelve algo así que Dios anda por todo el país en gira que está apoyado por el instituto después tiene Mujercitas eran las de antes tiene un espectáculo muy lindo que es sobre Homero Manzi que lo hizo en base a las cartas que se escribían de Homero y la madre muy bonito que es actuación canto y narración es precioso espectáculo y entonces con eso él va por todos lados viajando tendría a ser a tu izquierda algo negro que va avanzando la pantalla algo negro cerca de la cámara a ver ahora te está tapando ahí está ahí está primero fue primero era un poquito y después fue avanzando es la tapa del celular que se lleva por acá Cata y ya que me hablaste del INT ¿cómo se financian? ¿cómo financian la actividad ahí en GESEL? Acá no hay muchos grupos que están financiados por el instituto hay un una casa del artista que viene en temporada porque todo el año no está y quizás vos la conozcas el referente que es Giglio no Giglio y su mujer que es Verónica Verónica Vélez es muy buena actriz ellos están financiados por el instituto son de Buenos Aires están muy relacionados con el teatro de la cooperación y abren abren en noviembre diciembre hacen teatro de investigación dan talleres y se van en marzo ahora este año hasta ahora no han venido creo que van a venir ahora en febrero o algo así este por la pandemia ¿no? ¿y desde el consejo provincial? no tampoco que yo sepa no ¿y el municipio? poco poco el municipio ahora está dando los subsidios este a lugares independientes yo he recibido un subsidio para comprar equipamiento ajá este pero después no de la provincia sí, sí de la provincia y no nadie más porque no no hay grupos independientes salvo este nuevo que hay en el en el barrio y recién ahora está pionera te digo ¿y cómo es el teatro geselino? ¿cómo es? ¿en qué sentido? claro ¿qué características tiene? mira cuando yo llegué como siempre estuvo relacionado con con cultura digamos con la municipalidad va cambiando según las gestiones ¿no es cierto? de distintos intendentes y sus secretarios de cultura hace muchos años unos 20 años cuando yo venía como turista tenía un teatro de bastante calidad después cambió cambió hubo como un un parate ¿no? bajó la calidad no sé por qué realmente no sé por qué pero desde que se creó sobre todo la escuela de teatro y la movida que se estaba haciendo está empezando a a levantar mucho mucho la el movimiento el compromiso y y la calidad de los espectadores ¿cuántas obras hacen más o menos por año? por ejemplo ha venido y está ¿cuántas obras? más o menos el año en el año anterior se hizo mínimo no, hablamos en temporada normal porque en temporada normal sí, sí y aparte ahora hace dos años eso me olvidaba decirte acá hubo un cine no sé si te acordás al lado de Cachabacha un gran cine cine atlántico ese cine ahora es teatro estuvo alquilado a un grupo religioso que lamentablemente no lo cuidó muy bien y ahora hace dos años lo tiene este el director es un periodista que lo está moviendo sobre todo porque es un un lugar muy amplio este para comedias musicales para obras con mucha mucha con mucho elenco ¿no? y y bueno esas obras que van a ir son de Buenos Aires o no en este momento por ejemplo hay una dos tres obras este con elencos de acá entre bailarines cantantes este actores ¿y quiénes quiénes producen esos espectáculos? lo produce lo produce este este periodista por supuesto con elencos estables que van con apoyo yo de la municipalidad algunos y otros y otros este este de sin sin calle ¿y va gente? va gente lo que pasa con ese teatro que es tan grande y no está en buenas condiciones edilicias entonces hay que digamos no tiene mucha acústica en fin es todo un tema ¿no? porque tampoco podés poner tanta plata el municipio no podés poner tanta plata porque no lo alquila ¿y cuántas localidades? no, ahí es grande ahí deben entrar como 200 a 300 personas y ahí deben ir los espectáculos comerciales ¿no? y ahí ahí justamente vienen por ejemplo los recitales ¿no? de cantantes de bandas este de obras de teatro que vienen a Mar del Plata y pasan por Gesell ¿no? hay muchas muchas obras que vienen y un día pasan y la dan ahí para eso fue pensado pasa que este año bueno sí, no este año es complicado y aparte de Santa Clara ¿en qué otros localidades ustedes cuando tienen un espectáculo representan? en Madriaga ¿en qué en Madriaga? Madriaga es muy interesante porque tiene una casa de la cultura preciosa este de la municipalidad este que funciona muy bien y es esa casa de la cultura de Madriaga es sede de este para los estrenos de cine como es del Inca ¿no? entonces todos los estrenos se dan ahí ahora también en Pinamar ¿cuánto hace que está la casa de la cultura de Madriaga? yo trabajé en Madriaga pero no sé si trabajé en teatro cerca de seis siete años por ahí pero también tiene un teatro ¿no? tiene un teatro claro el galpón independiente sí que es chiquito este el galpón pero es independiente yo trabajé en el año noventa por el noventa y uno claro este pero la casa de la cultura de Madriaga es este es realmente hermosa la sala elencos de acá van para allá este muy seguido este una gente muy amable Madriaga tiene un una gente increíblemente aparte de una ciudad hermosa sí muy linda yo me acuerdo de la arboleda sí 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 la hermosa arboleda ¿qué pasó con la escuela de teatro ahí de Gessel? no después de que egresamos nosotros este hubo un tema de de falta de reconocimiento del título no sé qué pasó y bueno ¿era provincial? era era municipal no logró el reconocimiento y bueno se cerró lamentablemente se cerró después había había comenzado un corredor ahí en la zona de la costa sí ¿sigue estando? ese es el no 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 llegó digamos a a crecer sí se instaló se trajeron obras de Necochea de de Mar del Plata eh pero no no eh sembramos y no no brotó no prosperó así que seguimos pero seguimos en la luz ah ¿tienen pensado retomar y todo eso? sí sí porque los contactos están ¿viste? claro están están este en Mar de Fondo no sé si los conocés sí claro la gente de Milvina está en Mar de Fondo está en Ecochea este está Constantín de Miramar eh qué sé yo yo creo que va a prosperar en cualquier momento y ahora con ahí en Miramar hay un espacio muy lindo también sí un poco alejado del centro pero es re lindo es grande hermoso teatro sí sí ahora me toca a mí ir ahí me mandaron para allá yo trabajé ahí en esa sala es re lindo así que bueno bueno Cata me encantó me encantó verte fue un gusto haber charlado con vos sí igualmente bueno la próxima nos encontremos me tenés que contar vos que hiciste todos estos años que yo te sigo escúchame siempre le preguntamos le preguntamos no le pedimos que nos dejen un mensaje a todas las compañeras y compañeros teatristas iberoamericanos así que bueno te pedimos el tuyo el mío bueno yo te voy a decir lo que le digo a los chicos que que es el mensaje de Frida Kahlo que cuando tenés con deseo del corazón tienes que realizarlo no importa el dolor que te cause pero tienes que realizarlo con pasión y seguir adelante muchísimas gracias Cata no al contrario un abrazo enorme un abrazo enorme